Cristian y Christopher, de tercero y quinto año de primaria, respectivamente, originarios de San Cristóbal, Cuchochitlán, en Toluca, llevan nueve meses de clases virtuales derivado de la pandemia. Buscar los temas, las lecturas que me mandan, nada más eso. La madre de estos pequeños, Nayeli Rodríguez, asegura que los menores hacen uso del celular cinco días a la semana y más de cinco horas diarias, lo que ha percibido que los niños ocasionalmente muestren ansiedad y esporádicamente dolores de cabeza. Pues durante todo este mes que han llevado clases virtuales, pues sí, un poquito complicado porque pues las maestras les dejan dos, tres trabajos al día y pues ellos a veces sí requieren de descanso o así. Al respecto, Miguel Ángel Caram, epidemiólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacó que el uso excesivo del teléfono celular en los niños puede afectar su salud mental, física y psicológica. Sí, de hecho, hay varias de las cosas que se están reportando en este aspecto de salud mental, con que ahora se pasa mucho mayor tiempo a través de computadoras, por clases, tareas, etc. Una de las cuestiones que se viene dando son estados de ansiedad. El uso de celulares, tablets y laptops u otros dispositivos electrónicos tres horas antes de dormir puede provocar en niños y adolescentes falta de sueño y, por consiguiente, dolores de cabeza. El uso de la tecnología aumentó un 42% durante el confinamiento. Asimismo, el especialista señaló que la exposición continua a las pantallas de los celulares a temprana edad puede provocar problemas como hemopía o astigmatismo. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Macrina Vásquez.